Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental. Daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladuras de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian.